Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruiz Salgado, este sigue siendo el santuario y como debe de desplegar en un instante, el título de este segundo bloque es que los académicos, los intelectuales, tampoco le creen a Mitowski, tampoco le creen a Milenio Geaiza. Hace algunos meses tuvimos el honor de que nos considera una entrevista el doctor John Mill Ackerman. Hablábamos sobre la manera de manipular a los, bueno, la manera en que estaba desde aquel entonces ya, bueno, todo este periodo ha estado gobernado el IFE por los partidos, no tiene ninguna calidad ciudadana, en este momento es peor todavía, nada más le sirve al PRI, de alguna manera un poco al PAN y nada más a estos poderes fácticos. Bueno, para terminar la entrevista en aquel momento le preguntábamos al doctor John Mill Ackerman oiga, ¿usted no cree que las encuestas podrían estarse usando a lo mejor como propaganda? ¿Usted le crea las encuestas? Y él fue muy mesurado, no nos dijo abiertamente más que... Pues mira, yo las vería con mucho escepticismo, fueron sus palabras y hoy, hoy martes, en el club de periodistas a las 10 de la mañana, junto con, bueno, con estos grupos ciudadanos, el Observatorio Universitario Electoral y el Grupo en Defensa del Sufragio Efectivo y Libre, dieron a conocer una encuesta nacional independiente que decidieron hacer los catedráticos, sobre todo de la UNAM, de la UAM, del Colegio de México y algunas otras instituciones que decidieron, ¿sabes qué? No me la trago, esto no checa. A nivel académico, los verdaderos especialistas de las estadísticas, no los pendejos que viven de mercenarios inventando números como Roy Campos de Mitofsky, como Milenio Geaiza, como tantos animales que son auténticos, insisto, mercenarios de las encuestas, dicen, no, están cometiendo muchísimos errores, ellos no son partidistas, ellos simplemente dicen, no me checa, lo están haciendo mal, la metodología que están usando está equivocada, vamos a hacerlo nosotros. Contrataron a una encuestadora, Berumen, y le dijeron, a ver, tú eres encuestadora, pero no nos vas a hacer la encuesta, la vamos a diseñar nosotros, la metodología la vamos a hacer nosotros, tú nada más réntanos a tus levantadores, a los encuestadores, a la mano de obra, afinal, se oye muy feo, pero a los chicos y a las chicas que iban a estar encuestando a lo largo y ancho del país. Corrigieron todos los errores posibles vistos por un equipo completo de catedráticos de la estadística para sacar una encuesta verdaderamente creíble, siguiendo además el patrón de aplicarlo en vivienda. Platicando el sábado con uno de los dirigentes de esta encuesta del Observatorio Universitario Electoral, me decía, ¿sabes qué? A mí me encantaría que esto fuera mezclado, porque le platicábamos de la encuesta nacional independiente que qué opinaba y nos dio sus puntos de vista, que hoy quedé de poder irlo a ver, pero desgraciadamente no pude, no pudimos estar, bueno, ya habrá otra ocasión, el horario está complicado a las 10 de la mañana, X, pretextos sobran. El asunto es que él quiere que se haga una segunda encuesta, probablemente ya no para esta elección, pero que se haga algo que no nada más sea en vivienda, porque en vivienda ya vimos que es uno de los principales errores también. Le estás preguntando en horas de oficina y entre semana a gente que está pegada en la televisión, que no trabaja fuera de casa y que está todo el tiempo recibiendo la basura de la tele, ¿quién va a ganar? Pues Enrique Peña Nieto, la tele lo dice. Entonces, este héroe de la información, porque no se le puede llamar de otra manera a estos académicos, dice es que yo quiero hacer una mezclada que tenga en vivienda opinión y también en plaza pública, como es la encuesta nacional independiente. No sabemos qué vaya a pasar, pero por lo pronto sus resultados son lo más trascendente. Utilizando y corrigiendo todas las idioteces, toda la manera, la forma de manipular los datos de todas las encuestadoras, que prácticamente todas están financiadas por el PRI. Bueno, pues resultó que muy similar al resultado de Reforma y de María de las Heras, que yo no he dicho que les crea, sino que simplemente se han tenido que adaptar más a los datos reales. Esta encuesta demuestra que nuevamente, lo que demostramos también en la encuesta nacional independiente, Peña Nieto no es puntero. Muy al contrario, es segundo lugar y en un empate técnico, según la encuesta. Si mezclaramos las dos, la encuesta nacional independiente y la encuesta del Observatorio Universitario Electoral, que publicó Berumen hoy, bueno, pues tendríamos que probablemente no son, bueno, en la encuesta de ellos hay un punto y cacho de diferencia entre López y Peña Nieto, arriba López Obrador. Y en la nuestra son dieciocho puntos, si mal no recuerdo, entonces podríamos pensar que quien esté más aproximado puede pensar a lo mejor en un siete a nueve puntos de diferencia entre la ignorancia y el cambio verdadero. Interesante. Ahí está la conferencia para su análisis, está en la columna a la derecha del santuario.org. Los que desarrollaron la encuesta, los que realizaron la metodología, no es una encuestadora que esté haciendo, que esté realizando estos análisis, no. La encuestadora simplemente alquiló sus servicios para los levantamientos. Por cierto, estamos ya en el segundo día de levantamientos de nuestra propia quinta encuesta nacional independiente, que tendremos, esperemos que para el día veinticinco, tendremos ya los resultados para empezarlos a difundir en el santuario. Bueno, vamos a continuar rápidamente con los temas dentro de el santuario.org. Ya tronó esto, quién sabe por qué. Bueno, ni modo, no, yo quiero F5. Bueno, mientras, ¿por qué habrá tronado? Es un misterio. Esta es la conferencia de prensa que pueden encontrar ustedes, donde se ve ahí, de hecho, la cara del doctor John M. Ackerman. Le pican ahí y van a encontrar estas conferencias. No nada más la de hoy, sino en la parte de abajo también está la conferencia del día sábado, donde sí pudimos estar presentes y donde pudimos platicar tanto con los realizadores del movimiento Contamos. ya me trabé, aparentemente. No. Tanto con ellos como los de foto por casilla, como con el, pues bueno, con estos encuestadores que hoy fueron noticia y fueron mucha noticia. Bueno, vamos a ver este video que, insisto, es demasiado importante que revisemos. Básicamente es un compendio de los candidatos plurinominales del PRI, del PAN y del PANAL al Senado. Los pinches diputados y senadores que nos van a imponer estos cerdos. No están incluidos los de Movimiento Ciudadano, PT y PRD, de los cuales también hay dos plurinominales indeseables. Afortunadamente son menos, pero también existen, que no se nos olviden. Y vamos a ver este espantosamente bien hecho video. En primer lugar nos vamos a encontrar con que dice, ojo mexicanos, un pluri es un maldito de estos señores que ganan por proporción. No es que no votemos por ellos realmente, pero entre más pendejos seamos y más votos le demos a PRI, PAN y PANAL, estos señores tienen su pase automático sin que nadie les cuestione nada. Ellos son diputados y senadores por la mera ignorancia de los votos duros. Los plurinominales son el resultado de los votos duros. Ah, pero dice Peña Nieto que los va a quitar, pero aprovechando que supuestamente, a pesar de que no puede, los quiere quitar, pues vamos a darles fuero a una bola de delincuentes y de ratas, empezando por los del PRI. Evidentemente, Manlio Fabio Beltrones, Don Beltrón, el Capulina, que no nada más, bueno, entre otras cosas, efectivamente ha sido diputado, senador, diputado, senador, gobernador, desde 1982, acusado de narcotráfico por The New York Times. Goza afortunadamente de fuero, entonces no le pueden hacer nada, a pesar de que sea un hijo de su pinche madre y relacionado con narcotráfico. Además, es operador, o fue operador, de alguna manera, el que le detuvo la pata cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio, cuando Cedillo hizo que, ay, no me doy cuenta que se mete un güey con pistola. Recordemos que Cedillo era el coordinador de campaña de Colosio y donde mataron misteriosamente a este candidato del PRI. Torturador, además documentado, y está chulada también el señor Gamboa Patrón, el cerdo que es actualmente además coordinador de este sindicato corrupto, como casi todos los sindicatos de este país de radio y televisión, lleva más de cuatro sexenios de experiencia saltando de un lado a otro, no haciendo nada, robando, pero de lo lindo secretario particular, además de Miguel de la Madrid en su momento, ayudó a escoger precisamente a Salinas de Gortari como el siguiente ratero del país, el mejor amigo de Televisa, es el sindicato de Televisa prácticamente, no de Televisa, de todos los medios chayoteros. Por otro lado, protector de abusadores sexuales como el señor Sucar Curí, con este asunto del Gober precioso, ha llegado además del cártel del Golfo, todo esto perfectamente documentado, chulada de gente. Son los dos rateros principales, evidentemente, y son los primeros que el PRI les va a dar, además la presidencia, uno del Senado, actualmente el cerdo de Manlio Fabio Beltrón es senador, ahora va a ser diputado, y se la van a pasar saltando así mientras seamos tan pendejos como para votar por el PRI. Claro que hay más senadores dinosaurios, como dice el video, que ya están listos para darle fuero, este señor Carlos Romero Deschamps, un desgraciado que es líder del sindicato, probablemente el único sindicato más corrupto que el sindicato nacional del Baester Gordillo, que es el sindicato petrolero, asesino de sindicalistas de Pemex, se ha mantenido ahí por los siglos de los siglos matando gente, literalmente. Es responsable, también perfectamente documentado, del desvío de mil mil seiscientos millones de dólares, bueno mil seiscientos millones de pesos, perdón, de Pemex, para la campaña del narcopriista Francisco Labastida Ochoa, que hoy además es senador. Una auditoría encontró que este desgraciado desapareció mil trescientos ochenta y ocho millones de pesos, muy probablemente para los amiguitos de Fox. Armando Neira, y bueno, miren, para hacerles el cuento corto y no vamos a echarnos todo el video, que se lo pueden ustedes echar con toda calma, está en el santuario.org. Votar por el PRI para senadores, para diputados, quiere decir que estos señores garantizan que se quedan por los siglos de los siglos robando en las cámaras. Por Dios, no es una exageración eso de ni un voto al PRI, ni un voto al PAN, ni un voto al PANAL. Y si no fuera porque López Obrador está con ellos, yo también diría ni un voto al PRD y ni un voto al PT. Aunque bueno, hay que decir que el PT por lo menos hizo un poco de escarmiento poniendo a los únicos tres diputados, a tres de los únicos buenos diputados que tuvimos en esta legislación. Varios de ellos que ni siquiera son militantes, como el caso de Gerardo Fernández Noroña, que a pesar de no ser militante, de todas maneras, le dieron oportunidad de ser diputado sin partido. Mensaje para nosotros los mexicanos. Es un video que hemos estado difundiendo desde antes que existiera el santuario. Es importante, sí, es importante que todos somos responsables, pero también es importante que los del gobierno son los principales responsables y nosotros decidimos quiénes son el gobierno. No podemos ser tan pendejos como para permitir que nos sigan gobernando animales que nos han hecho tanto daño. Ah, pero ahora tiene copete. Ahora sí. Ah, ahora es mujer. Ahora sí vamos a apoyarlo. Bueno, regreso en 55 segundos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.